Ya ves lo que ha pasado entre nosotros Por orgullosa Por presumida Estás llorando mi amor Se va a rodar una lágrima No quiero verte sufrir Porque eso me causa lástima Y ya no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas me voy Ya no podrás convencerme Herido del corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenerme Los dos vimos culpables De que esto terminara De la forma más cruel Los dos tan presumidos Completamente alentivos Por no querer perder Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Lástima Ya ves por orgullosa Lo que pasó entre nosotros Los dos Los dos vimos culpables Los dos somos culpables De que esto terminara De la forma más cruel De la forma más cruel Los dos Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Que lástima Que tal, duele en el alma Estas canciones románticas No hay Que todo ha sido una lástima Que es una lástima Y Quavo Y Y I